¿La actualidad? Exactamente, la actualidad con esta realidad. Y estamos hablando de rivales que de pronto nunca se cruzan. Y si se cruzan hay problemas, pero en este caso se unieron para ayudar a los que más necesitan por las inundaciones en La Plata. Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Grima de La Plata unidos. Estamos con Juan Boba Cardoso, Secretario General de Gimnasia y Grima de La Plata. Y Agustín Scotti, de Participación Ciudadana de La Plata. Hola Juan, hola Agustín, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? A todos en el piso. Bueno, qué bien que se unan, qué buena noticia. Estamos todos unidos en la ciudad de La Plata por sacar al frente a todo esto que nos pasó. Bueno, ¿qué están reuniendo? ¿Qué necesitan? Uso la Municipalidad de La Plata a disposición de los afectados. Y estamos recibiendo donaciones, también dándoles alimentos, almuerzo a las familias que se quedaron. Nosotros estamos con el equipo de la Municipalidad desde las 9 de la mañana del día de ayer. Y hoy ya van quedando pocas familias, ya están regresando a sus hogares. Más o menos quedan 40 personas. De un pico que tuvimos ayer de 280 personas que transitaron en el club. Increíble. Juan, ¿cómo ven ustedes la recuperación, la gente que pueda volver a tener lo mínimo indispensable de aquí, no sé, a un par de días? Y tomando en cuenta que el domingo además se festeja el Día de la Niñez. Bueno, respondo, respondo yo. El club circunvalación, todas las personas afectadas están yendo con colchones, frazadas, elementos de limpieza. Sí. La verdad que seguimos asistiendo. Mientras, mientras... Sí, ¿qué tal? Acá estoy, ¿cómo están? Ah, qué enigma. Qué bien, qué bien. Felicitaciones a ambos por unirse. ¿Fue sencillo que fue un WhatsApp? ¿Hablaron ayer? ¿Cuándo? Nada. ¿Cómo fue? A ver, Agustín. No, no. Nosotros del lado de gimnasia ni bien vimos la situación por la que estaba pasando la ciudad. Decidimos salir como siempre que hacemos en estas situaciones. Sabemos que la gente de gimnasia es muy solidaria, así que lanzamos la convocatoria. Y automáticamente la gente acompañó, la gente acompañó, se acerca a la sede a entregar todo tipo de cosas. Y estamos recibiendo a la gente que ya la estaba pasando a buscar. Aprovechamos para darle también un café caliente, así se llevan algo calentito. Y bueno, estamos recibiendo todo tipo de donaciones para hacerle frente a esta situación. Babu. Juan Gustavo Abur, te saluda. Esta es la... ¿Cómo es la alianza? ¿Cómo es esto que te preguntaba Lorena de cómo decidieron juntarse los dos clubes? Y si es la primera vez que lo hacen en... Porque bueno, en la inundación anterior, lamentablemente, también hubo mucha movida de los clubes. No, no, esto es una situación que excede a cualquier tipo de rivalidad. Acá en esto somos todos platenses que estamos para darle una mano a la comunidad. Así que no hubo ningún tipo de problema. Todo fue muy rápido, es charlar y salir rápidamente a dar una mano. Así que en ese sentido es todo muy sencillo. Vamos a ponernos a los dos en patria. Una vez que se juntan, muchachos, sabemos que cuando la cosa viene jodida, ustedes se reúnen. Conclusión, a ver Juan, ¿qué querés expresar? No, yo como conclusión... También invitar a los socios y a toda la comunidad en general a que traigan todo lo que puedan. Recibimos desde la ropa... Con diferentes autos que ponemos a disposición para salir por la ciudad ya más llegada la noche y repartir a aquellas personas que por ahí no se pueden acercar. Y conclusión, Agustín. Bueno, nosotros celebramos todo tipo de organización. Esto sabemos que lo sacamos adelante todos juntos porque lo hemos pasado. En mi caso, hoy siendo parte de la Municipalidad de La Plata, entiendo dónde hay que estar y hay que estar en lo importante. Y cuando fui un poco más joven, también me tocó estar como... ...que hay que unirse entre las instituciones, los clubes y también entre las organizaciones sociales. Todos juntos que esta ciudad la sacamos adelante. La hermosa Ciudad de La Plata y sus vecinos. Bueno, Agustín, Juan... Gracias a ambos por estar ahí, por ayudar y por unirse. Vamos a un partidito, vamos a un partidito, ¿eh? Gracias a ustedes. Cuando quieran, muchas gracias por la discusión. Un abrazo enorme. Y, Jay, sumo un detalle que no solo los gimnasios de estudiantes, sino todos los clubes de La Plata, Adil, Citibel, el Banco Provincia, todos haciendo la misma movida para juntar donaciones y ayudar a los que necesitan. Y, Jay, sumo un titular... ¿Qué?